Otro llamado desde la moneda a la concertación para ser responsables ahora con la reforma tributaria y es que la experiencia de los casi 30 días de discusión por el salario mínimo no quieren volver a repetirla por ello se puso suma urgencia al proyecto que presentó el gobierno y que pretende recaudar entre 700 y 1000 millones de dólares centrados según el ejecutivo en educación Lo podemos hacer más rápido, lo podemos hacer a un ritmo que es lo que los chilenos nos están pidiendo y lo podemos hacer buscando los acuerdos que es otra exigencia de nuestro país En la otra vereda política hubo respuesta inmediata, no solo califican la reforma como un pequeño ajuste tributario sino que además criticaron la forma en como el vocero de gobierno interpela a la oposición El vocero ya nos tiene más allá de la coronilla con sus llamados a la responsabilidad Es el gobierno el que tiene que asumir la responsabilidad de sus proyectos, de sus iniciativas Le pediría al ministro Chávez que se controle porque la verdad que el salario mínimo ocurrió lo que ocurrió por las diferencias que tuvieron al interior de los parlamentarios del gobierno y la situación con Carlos Larraín fue parte de lo que provocó las demandas de un sector En La Moneda afirman que el apoyo de la alianza está garantizado para este proyecto Esto pese a los cuestionamientos de la UDI sobre algunos puntos de la reforma como las elusiones tributarias y el alza de impuestos a las grandes empresas desde Renovación Nacional esperan el respaldo del gremialismo El llamado que dio a la UDI es comportarse a la altura de un partido también de gobierno y apoyar con fuerza, con entusiasmo la reforma tributaria del presidente Viñeta Nos informemos antes y discutamos antes estas materias para llegar con una posición unitaria En esto la concentración en sus primeros años de gobierno trabajó en forma más unitaria y disciplinada y eso ayudó al éxito de esos gobiernos Con la suma urgencia dada desde la Casa de Gobierno la Cámara de Diputados tendrá menos de 20 días para despacharla al Senado y así terminar el primer trámite legislativo de una reforma que tiene muchas dudas al interior del oficialismo, además del rechazo en la oposición Felipe Leyva, CNN Chile